Más información de la jornada ante el bajo presupuesto de bomberos voluntarios para su funcionamiento, diputado del partido oficial presentó una iniciativa de ley en la que se pretende aumentar los precios, los fondos monetarios para este cuerpo de socorro. Las unidades de rescate de los bomberos voluntarios llegaron este día al Congreso de la República con sirena abierta, no para cubrir una emergencia, sino para que ellos sean rescatados del colapso económico que actualmente viven. De inmediato recibieron el respaldo de varios parlamentarios de la bancada oficial, quienes se comprometieron a promover una iniciativa de ley que les permita lograr un incremento a su presupuesto de 100 millones de quetzales por lo menos. Los bomberos voluntarios son la institución más grande en el país, cuentan con 127 compañías y está integrada por más de 4.000 elementos al servicio de Guatemala, están próximos a cumplir 62 años de fundación y apenas reciben 30 millones de quetzales para su funcionamiento. Ellos llegan al Congreso cada año a pedir un incremento a sus ingresos, pero cada vez es más difícil lograrlo. ...de las necesidades que ellos tienen y pudimos determinar de que efectivamente era necesario un aumento en el presupuesto. Es así que el día de hoy estamos buscando mejorar el presupuesto de los bomberos y que se les asigne por lo menos una cantidad de 100 millones de quetzales en lugar de los 40 millones que ellos están recibiendo. Actualmente esta institución tiene una asignación de 30 millones de quetzales, lo que resulta insuficiente para atender todas las demandas, principalmente porque los gastos de funcionamiento se han elevado, como consecuencia de la cantidad de emergencia que atienden diariamente, siendo la violencia que más les afecta. De hecho es un gran alivio para el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala y pues definitivamente conforme vayamos creciendo a nivel de compañías, también la necesidad seguirá siendo un poco más grande, pero por el momento yo creo que nos están dando una muy buena solución a los problemas del cuerpo. Agradecemos al partido Patriota y creo que vamos a solicitar a todas las bancadas del Congreso de la República, los distintos partidos.